¡Eっ! ¿Dés cómo están? Yo soy Falconi y el día de hoy... Falconi, ¿por qué no subes un video ahorita el 30 de Abril? T-T-T-T-Tun Un zumindest? Queremos ver cuando eres niño 3 El día del niño, el 30 de Abril era domingo Nadie iba a ver mi video Na, na, nadie Pero como siempre, en México el 1 de Mayo nadie trabaja y creo que ustedes también la estudian, ¿verdad? Suboso El día de hoy, porque ustedes no pidieron las fotos de la infancia de Falconi En las cuales ustedes van a hacer memes y le van a hacer bullying de nuevo Así que me la pasé toda la tarde del 30 de abril El día del niño me la pasé tomándole fotos a las fotos Esta foto que estás viendo a continuación es de un antepasado mío Esta foto es una sobrina de mi abuela Vamos a recordar al balcón y del pasado Todo comenzó un día cuando mi padre y mi madre crearon a este alienígena Era un pequeño tamal envuelto Con brazos muy debiluchos Mira ahí estaba mostrando mi camote Miren así como que miren hijos Si desde niño podemos ver que aquí mi abuela me estaba sosteniendo Siendo como que abuela por favor Por favor agárrenme bien no voy a ser que me vaya a caer por favor Solo les quiero decir lo que están a punto de ver es la gran evolución que ha tenido el rey del random falcón Y durante el tiempo de su vida Lo que están viendo a continuación Si ante sus ojos es el falcón y del pasado Oh dios mío que por qué me tomaron esa foto así Excelente toma excelente foto donde se ve Claramente que me estoy transformando en super saiyajin Porque salía siempre con los ojos todos chuegos así La siguiente evolución claro que si se demuestra en estas fotos En las cuales de ser una larva se quiere convertir en mariposa Así es como falcón y empezó a crecer A evolucionar Esa cara era claramente de un mono Un simio Un chimpancé Un pequeño falcón y que prefería bañarse en una olla que en su propio baño Encarcelado como siempre El pequeño falcón y estaba detrás de las rejas Siempre detrás de los barrotes Siempre ahí Y esta es la Esta es la prueba máxima de Ah por qué hiciste eso Por qué me tomaste una foto así Mostrando a mi pequeño filipo Por favor no mamá No sé por qué las mamás hacen ese tipo de cosas De tomarnos fotos no sé de nuestras nalgas Vivía como rey Me bañaban y toda la onda Y siempre mostrando ahí mis partes Empecé a crecer y de repente me convertí en Chucky Miren eso nada más Observen la posición de un mono No les digo que no evolucioné Pero qué chulo Parecía de baterías ese muchachito Mira Mira nada más Colochito Sí, a ti tipo No sé, parecía un enano Era un enano con cabeza enorme Y es así como comencé a ser independiente Hacer por mí mismo comer Imagínense hay niños ahorita que no pueden comer así Así que evolucioné Empecé a crecer Verme diferente De repente amigos de la nada Que me convierto en negro Sí, me convertí en negro de la noche a la mañana Amigos esta es una foto de cuando estaba yo en el kinder En el kinder Hagan un favor Y yo pedí Yo quería ser el negrito bailarín El negrito bailarín Recuerdo que me metieron a esa caja Me cargaron Y me pusieron hasta en medio de toda la plaza Todos los papás estaban viendo Y yo lo sabía Ya me gustaba andarme haciéndome cosas ahí Disfrazándome, ¿no? Miren ese cabello Que cosa No necesitaba nada de pigel De moco De gorila Nada Mira nada más Amigos Hay personas que se ven igual En todas las fotos Solo cambian de ropa Porque podría ser un mono en un momento Y de repente un niño bonito Galán Hermoso Más o menos, ¿no? Bien bonita la boca Todo Fotos verdaderamente raras En una posición en la cual tú dirás Eso le hicieron a propósito Que le abrieran la camisita al niño Se ve Se ve muy raro eso ¿No? Y él agarrando el Está muy, muy de recordarse El teléfono y todo Yo era el niño rebelde Sí, claro que sí Mientras mi hermana y mi mamá No me entendían Yo era el rebelde Y soy rebelde El pequeño falcón Y que estaba evolucionando Y no sabía que En la vida En un futuro muy próximo Iba a ser un youtuber A ese niño A ese niño Que le tomaban fotos así Con la papada señal Desde su transformación Hasta mostrar su pilín en cámara A ese niño sonriente Que se baña en las ollas A ese niño sonriente Que siempre posaba para la foto ¿Por qué me tomaste esa foto, mamá? Saben que mi mamá me pregunta Hijito Ya te creció ¿Por qué me haces eso, mamá? No, piche mamá No, 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 no No, 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 no Quiero que me comentes Si tu mamá o tu papá Bueno, tu familia Te tomaron alguna foto De este tipo Y te marcaron para siempre Y es de esas típicas mamá Ay, te voy a mostrar A tu novia A tu novia Te voy a mostrar una foto De mi hijito Míralo Aquí se le ve su pilín Y ahorita Dale 25 mil me gusta Este video Si quieres la segunda parte Pero esta vez va a ser De mi adolescencia Y adultez Dale, porque la verdad Hay muchas fotos bien raras, carnal De verdad que no sé por qué Ahí en la descripción Te dejo todas mis redes sociales Claro que sí, también Ya sabes Activa la campanita Para que te lleguen los videos Y al final te dejo Unas miniaturas Para que puedas suscribirte Ya sea mi segundo canal Al canal de Jorge Ver un video Anterior Un video Yo soy Falcone Estoy tratando de recordar Que estaba haciendo En esa foto No voy a poder recordarlo O sea Mira, mira mi carita Mira mi carita Ay no man Que bonita Yo te abrazio Y te quisiera mucho La mamá Pero yo Esta foto parezco De esos niños malos De películas De esos niños Que salían como fantasmas Así de películas Muy viejas Este niño Es el que ha hecho Toda la maldad En el campo Este niño sale A las 12 de la medianoche Es algo intrigante Miren su mirada Te está tatrando De Veo esta foto Y digo Debería como recrear Estas fotos Hacerlas ahora Cuando soy adulto Y compararlas ¿No? ¡Suscríbete al canal!